La llegada por fin de Florian Tabo a la ciudad y su incorporación activa al equipo de Tigres es la gran apuesta de la actual administración. Al margen de otros refuerzos que podrán llegar y que tendrán peso específico en la alineación del equipo, el francés, por el antecedente de lo logrado por Gignac, levanta mucha expectativa. El que un futbolista que militó en la selección campeona del mundo en el pasado mundial esté aquí le da al equipo de Tigres y a la Liga una proyección muy importante. Por eso sería ideal que el futbolista pesara. No es un goleador, no es un centro delantero, es un futbolista que servirá para apoyar la generación de jugadas ofensivas del equipo y que con la manera de dirigir de Miguel seguramente tendrá todas las condiciones adecuadas para poder lucir y para poder darse a notar. Siempre que viene un futbolista de ese nivel a una liga como la Liga Mexicana es fundamental que venga a tomarla en serio, a prepararse, a entrenar, a ser profesional. Que no venga a una etapa de relax, sino a una etapa de demostrar con las condiciones que se supone que tiene que puede ser punta de lanza de nuestra Liga MX. Bienvenido Florian Tabo a la ciudad, bienvenido a Tigres y al fútbol mexicano. Esperemos que corresponda a las expectativas que se han puesto en su llegada. Estoy aquí en Chevrolet La Silla, en el centro de Monterrey, invitándole para que usted se lleve un Aveo 2021. Aquí tenemos uno, tenemos de todos colores. Venga usted y pregunte por el que más le guste. Se los puede llevar en diferentes planes. Hay algunos con enganche desde $21,290 pesos. Y hay otros planes con mensualidades desde $3,270 pesos. Así es como usted puede disfrutar de un Aveo que además le incluye seguro gratis por un año, no paga comisión por apertura o si lo prefiere puede pedir planes a meses sin intereses. Así es, el Aveo a meses sin intereses. Venga al centro de Monterrey, Pino Suárez y Espinoza. Lo esperamos en Chevrolet La Silla. Venga al centro de Monterrey, Pino Suárez y Espinoza.